Me enamoré de ti perdidamente y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti y que le voy a hacer Se pinta de colores toda mi alma con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír yo vuelvo a tener fe Me enamoré de ti y no me lo esperaba que algún día yo de amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más al cielo y encuentro estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna que es mirar la luna y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Entraste sin permiso en mi vida creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí yo tengo un corazón Tú llegaste sentido a mis días y no me importa nada lo que digan Aquellos que muy pocos saben del amor Me enamoré de ti y jamás lo imaginaba que algún día yo de amor iba a vivir Y ahora soy un hombre nuevo Y ahora soy un hombre nuevo Miro más al cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora soy un hombre nuevo Y ahora tengo mi fortuna que es mirar la luna y al pensarte sonreír Me enamoré de ti y no me lo esperaba que algún día yo de amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más al cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna que es mirar la luna y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Hoy vuelvo a vivir Muriendo de amor Por ti Por ti Ah 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 Gracias.